Hola, soy Julia Pascual, soy psicóloga, coach, docente y supervisora de profesionales de la salud. Soy fundadora y directora del Centro de Terapia Breve Estratégica de Barcelona y con este vídeo quiero daros la bienvenida a nuestra página web. La misión de nuestro centro es promover el cambio de las personas. El cambio lo conseguimos aportando soluciones estratégicas, soluciones que van directas a cambiar el presente para garantizar un nuevo y mejor futuro. Nosotros dejamos a un lado el estudio de las causas del pasado y del por qué. Analizamos las soluciones intentadas que han hecho las personas, entendiendo que si no han funcionado, mantienen y empeoran el problema. Por lo tanto, con este estudio trazaremos una nueva estrategia. Somos conocidos por aportar experiencias que cambian realidades, con el mayor rigor científico y humano. Recuerda que si hay un problema, hay una solución. Y que como decía William Shakespeare, todos sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podemos llegar a ser.